Es indiscutible que Morena tiene un apoyo arrasador de parte de los mexicanos, sin embargo, en Durango, ese apoyo no es por los personajes locales. Los morenistas tienen que entender que el apoyo que reciben es por el gran trabajo que han hecho tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la presidente electa Claudia Sheinbaum. Así lo expuso Emanuel David Reyes Hernández, dirigente estatal de la agrupación política Nuevo Pacto. Morena sigue manteniendo evidentemente un apoyo arrasador, ustedes lo han visto, pero no es por las acciones o los personajes locales. Todo este apoyo que hoy Morena tiene, sin duda alguna, es por el gran trabajo que ha hecho Andrés Manuel, que ha hecho Claudia Sheinbaum. Y sí, quiero yo decirle a dos o tres legisladores locales y federales que todavía hemos sentido que básicamente que le bajen al tema, porque la verdad es que la gente no votó por ellos. Se ha visto que andan muy engreídos, incluso hemos sabido de que ya existen pláticas o han ido a México tres o cuatro grupos para tratar de que entre tres o cuatro legisladores pongan a todos los candidatos, los presidentes municipales en Durango. La ciudadanía está cansado de ello y sin duda Morena, no a nivel nacional, Morena en Durango le ha dejado de deber a la ciudadanía, porque en esta ocasión vamos a tener, en esta nueva legislatura vamos a tener la mitad del Congreso por Morena, Verde y PT. Y vamos a ver el comportamiento, porque ya hemos tenido la totalidad del Congreso por parte de la izquierda y le ha quedado a deber porque se gestó el mayor desfalco en la historia en Durango. No hubo realmente iniciativas que fortalecieran a la ciudadanía. Ahí se da uno cuenta cuando realmente ellos lo único que cuidan son los intereses personales y no lo que el pueblo quiere.